Perdón por echar pasos atrás, pero antes hemos estado hablando del consumo de pornografía infantil y de cómo eso va a quedar regulado con un proyecto en el que los menores van a quedar obligados a verificar su edad mediante el DNI y otros controles de ese estilo. Quiero hablar de eso con don Javier Urra, que es psicólogo forense, que fue el primer defensor del menor y que es uno de los grandes en materia de pensamiento sobre lo que podríamos llamar el comportamiento infantil y juvenil. Muy buenas tardes, don Javier, gracias por atendernos, feliz año. Igualmente, que tengamos un buen año, que lo compartamos. El tema de la pornografía infantil y sobre todo de la pornografía violenta es un gran problema. Yo tuve la suerte de ser presidente de la Rete Europea de Defensores del Menor. Esto se legisla en Bruselas, pero es muy importante el movimiento de los partidos políticos porque usted sabe, como yo, que madres y padres están hondamente preocupados por la situación de la pornografía violenta que ha disparado absolutamente el caso de los abusos sexuales en grupo. Es que uno de cada cuatro niños de menos de 12 años consume pornografía violenta en la que se ve a mujeres que sufren y al mismo tiempo muestran placer. Por lo tanto, tenemos un verdadero problema y precisamos, eso sí, la ayuda de las plataformas. Nos ayudó en su momento telefónica, pero hay otras plataformas que tienen que implicarse, sin duda. ¿Un menor que consume pornografía es un menor que va a tener más inclinación por la violencia, por las agresiones en grupo? Sin duda sí, porque es que, claro, estamos diciendo uno de cada cuatro de menos de 12 años. Claro, aquí hay una labor muy importante que es la que se puede hacer en los hogares, que es educar en lo que es el amor, que no tiene nada que ver con lo que es el querer, que es lo que es valorar en ese sentido lo que es el respeto, lo que es el cariño, lo que es la compasión. Eso es realmente muy importante. O sea que una cosa es el instrumento, el smartphone, el teléfono, y otra cosa es cómo lo utilizamos. Es verdad que los padres exigen, piden, demandan que sepamos qué están viendo los chicos. Y aquí, querido amigo, quiero plantear un tema esencial. El otro día la Fundación de Ayuda contra la Drogadición, la FAT, decía que los padres no pueden espiar a los hijos. Los padres no pueden espiar a los hijos, eso es verdad. Porque cuando sacamos la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1.96, lo que se decidió es que los niños tienen tímida dignidad, pero la patria potestad. Y por lo tanto, no debemos espiar a los hijos, salvo que se nos metan en páginas de anonestia, de bulimia, de cetas, de situaciones de riesgo. Entonces, no es que los padres pueden, es que deben supervisar los teléfonos y los hermanos de bufón de los hijos. Bueno, ¿y algún consejo para detectar si alguno no lo sabe que su hijo o su hija está consumiendo pornografía? Bueno, lo primero es a qué edad damos un teléfono a un hijo. Usted sabe que yo tengo un centro, y en mi centro los chicos están aproximadamente 11 meses, y no tienen acceso a un teléfono y no pasa nada. Segundo, los teléfonos, hablemos claro, se pueden capar. Es decir, el teléfono puede ser usado solo para teléfono, no para entrar en otro tipo de páginas. Por cierto, Internet, Google, da muchísimo nivel de información, pero no de conocimiento. Y luego, a partir de ahí, tenemos sistemas para ver por dónde ha ido nuestro hijo. Ahora lo que queremos es que haya garantías, y se puede hacer, ¿eh?, con sistemas de DNI, etc., para que quien entra tenga que ser alguien que tenga una edad. Vamos a ver qué edad ponemos. Los 14, los 16. Bueno, esto es importante. Yo creo que los padres tenemos que ganar la confianza de los hijos y tenemos que decir qué ves, qué no ves, qué haces. Ahora bien, también los padres tenemos que dar ejemplo. Lo que no puede pasar es que hoy en día un niño entra con total inocencia, pone la palabra teta, y le cae una luz de pornografía violenta. Eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, hemos inventado buenos sistemas con las tecnologías, pero lo tenemos que legislar para que no tengamos problemas. Por cierto, Javier, lo que he dicho es para los padres. Los padres pueden y deben mirar lo que está viendo su hijo en caso de que crea que hay una situación de riesgo, porque comete delito o porque es víctima. Los padres, no los colegios. Si un colegio ve, el director del colegio, que un niño en el teléfono tiene unos contactos que no son los propios de la edad, tiene que decírselo a los padres. Las sentencias del Tribunal Supremo y específicamente de mi buen compañero Antonio del Moral hablan de que son los padres los que tienen ese derecho debido al Código Civil y a la patria potestad. Sí, sí, eso está claro. Javier Urra, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho tus opiniones y te deseo que tengas una feliz tarde. Que nos sigamos encontrando mucho, como lo hemos hecho tantos años anteriores. Un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, no sé qué opináis vosotros sobre estas maneras de reducir este comportamiento tendente al consumo de pornografía por parte de uno de cada cuatro menores de doce. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!